Ángel. De Alejandro Grumas, Padre. Audiolibro 32 de 40. Auxilio al señor de Charmy, auxilio. Los sables, desenvainados, brillan un momento a la luz de la luz de la lámpara que arde en lo alto de la escalera, y a derecha e izquierda de Charmy descargan furiosos golpes sobre los sitiadores. Entonces se oyen gritos de dolor. La sangre brota por todas partes, y la oleada retrocede, rodando sobre los escalones, que, así descubiertos, aparecen rojos y resbaladizos. La puerta de la antecámara se abre por tercera vez, y el centinela grita. Entrad, señores. El rey lo ordena. Los guardias se aprovechan de aquel momento de confusión de la multitud y se precipitan hacia la puerta, siendo Charmy el último que entra, cerrando aquellas después con los dos cerrojos grandes. Mil golpes se descargan a la vez contra la puerta. Pero se han acumulado detrás banquetes, mesas y taburetes, y resistirá bien durante diez minutos. Diez minutos. En este tiempo, algún refuerzo llegará. Veamos qué sucede en las habitaciones de María Antonieta. El segundo grupo se ha precipitado hacia ellas. Pero la escalera es muy estrecha y apenas pueden pasar dos personas de frente por el corredor. Allí ve la Jorge de Charmy. Y como el tercer quien vive. No recibe contestación, hace fuego. Al ruido de la detonación, la puerta de la reina se abre. Y Andrea asoma la cabeza, pero con expresión tranquila. ¿Qué hay? Pregunta. Señora, exclama Jorge, salvada su majestad, pues su vida es lo que quieren. Yo estoy solo aquí contra mil, pero no importa, pues resistiré cuanto tiempo sea posible. Apresuraos, apresuraos. Y como los sitiadores se precipitan sobre él, cierra la puerta gritando. Echad el cerrojo. Yo viviré lo bastante para dar a la reina tiempo de levantarse y huir. Y, al volverse, atraviesa con su bayoneta a los dos primeros que encuentra en el corredor. La reina lo ha oído todo, y cuando Andrea entra en su habitación la encuentra ya de pie. Dos de sus doncellas, la señora Sogé y Tibaúl, la visten apresuradamente. Después, a medio vestir, las dos mujeres la empujan hacia la habitación del rey por un pasillo secreto, mientras que, siempre tranquila y como indiferente a su propio peligro, Andrea corre uno tras otro los cerrojos de cada puerta que franquea para seguir los pasos de la reina. Él le hubo la mañana un hombre esperaba a la reina en el límite de las dos habitaciones. Aquel hombre era Charmy, cubierto de sangre. El rey. Exclamó María Antonieta al ver las ropas enrojecidas del joven. El rey, caballero. Me habéis prometido salvarle. El rey está salvado, señora. Y clavando la mirada a través de las puertas, que la reina había dejado abiertas para llegar a la estancia de su esposo, donde se hallaban reunidos en aquel momento el delfín, Madame Royale y algunos guardias, disponíase a preguntar dónde estaba Andrea, cuando su mirada se encontró con la de la reina. Esto detuvo la palabra en sus labios. Pero la mirada de la reina penetraba profundamente en el corazón de Charmy. No tuvo necesidad de hablar, pues María Antonieta adivinó su pensamiento. Ya viene, dijo, está tranquilo. Y corrió hacia el delfín, a quien cogió en sus brazos. En efecto. Andrea cerraba la última puerta y entraba a su vez en la cámara. Andrea y Charmy no cruzaron una sola palabra, la sonrisa del uno contestó a la del otro, y no hubo más. Cosa extraña. Aquellos dos corazones, tan largo tiempo separados, comenzaban a latir uno por otro. Entretanto, la reina miraba a su alrededor. Y como si se alegrase de coger a Charmy en falta, preguntó. ¿Y el rey? ¿Dónde está el rey? Ahora os busca, señora, contestó tranquilamente Charmy. Ha ido a vuestra habitación por un corredor, mientras que vos veníais por el otro. En el mismo instante se oyeron ruidosos gritos en la habitación inmediata. Eran los asesinos, que vociferaban. Muera la austríaca. Muera la mesalina. Abajo el veto. Es preciso ahorcar a la austríaca. Al mismo tiempo oyeronse dos pistoletazos, y dos balas atravesaron la puerta de diferentes alturas. Uno de los proyectiles pasó rozando la cabeza del delfín y fue a hundirse en el artesonado. ¡Oh Dios mío, Dios mío! Exclamó la reina cayendo de rodillas. Todos moriremos. A una señal de Charmy, los cinco o seis guardias formaron con sus cuerpos como un muro delante de la reina y de sus hijos. En aquel momento, el rey apareció con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido. Llamaba a la reina como ésta le llamó antes. Al verla, se lanzó en sus brazos. ¡Salvado, salvado! Exclamó María Antonieta. Por él, repuso el rey, mostrando a Charmy, y vos también salvada, ¿no es verdad? Por su hermano, contestó la reina. Caballero, dijo Luis XVI al conde, debemos mucho a vuestra familia, demasiado, para que podamos pagarlo jamás. La reina cruzó su mirada con la de Andrea y volvió la cabeza roborizándose. Los golpes de los sitiadores comenzaban a resonar en la puerta. Vamos, señores, dijo Charmy, es preciso resistir aquí una hora. Somos siete, y bien tardarán una hora en matarnos si nos defendemos como es debido. De aquí a una hora es imposible que sus majestades no reciban algún auxilio. Y, al decir estas palabras, Charmy cogió un gran armario que estaba en un ángulo de la Cámara Real. Los demás siguieron el ejemplo, y muy pronto hubo un montón de muebles hacinados, a través de los cuales los guardias formaron una especie de troneras para hacer fuego. La reina cogió en brazos a sus dos hijos, y, elevando ambas manos sobre sus cabezas, oró. Los niños sofocaron sus gemidos y sus lágrimas. El rey entró en el gabinete contiguo a la Cámara a fin de quemar algunos documentos preciosos que deseaba librar de manos de los sitiadores. Estos últimos se lanzaron contra la puerta, y a cada momento se veía saltar alguna astilla bajo el golpe de un hacha o el impulso de una barra. Por las aberturas practicadas, las puntas de las picas y las bayonetas ensangrentadas pasaban y repasaban, tratando de dar la muerte. Al mismo tiempo, las balas agujereaban la dorada techumbre sobre la barricada. Al fin, una banqueta cayó desde lo alto del armario, llevándose un fragmento del mismo. Todo un tablero de la puerta que el mueble cubría cayó abajo, y se vieron por la abertura ensanchada, en vez de bayonetas y de picas, brazos ensangrentados que se cogían a las aberturas, cada vez más grandes. Los guardias habían quemado ya hasta su último cartucho, y no inútilmente, pues a través de aquella abertura, cada vez mayor, se podía ver el suelo de la galería cubierto de heridos y de cadáveres. A los gritos de las mujeres, que por aquella abertura creían ver entrar ya la muerte, el rey volvió. Señor, dijo Charly, encerraos con la reina en el gabinete más lejano. Cerrad todas sus puertas, y dos de nosotros nos pondremos de centinela. Deseo guardar la última puerta y respondo de dos horas, pues han tardado más de cuarenta minutos en hundir esta. El rey vacilaba, porque le parecía humillante huir así de una habitación en otra y atrincherarse detrás de cada tabique. Si no hubiera sido por la reina, no habría retrocedido un paso. Y si la reina no hubiese tenido sus hijos, habría permanecido firme junto al rey. Pero ahí, pobres humanos. Reyes o súbditos, siempre tenemos en el corazón una abertura secreta por la que se escapa la osadía y penetra el terror. El rey, pues, iba a dar la orden de huir al gabinete más lejano, cuando de pronto los brazos se retiraron. Las picas y las bayonetas desaparecieron, y los gritos y las amenazas cesaron. Hubo un instante de silencio, durante el cual todos permanecieron inmóviles, con el oído atento y conteniendo la respiración. Después se oyó el paso cadencioso de una tropa regular. «Es la Guardia Nacional». Gritó Charmy. «Caballero Charmy, caballero Charmy». Gritó una voz. Al mismo tiempo, el rostro bien conocido de Billot apareció por la abertura. «Billot». Exclamó Charmy. «¿Sois vos, amigo mío?» «Sí, yo soy». «¿Dónde están el rey y la reina?» «Aquí». «¿Sanos y salvos?» «Sanos y salvos. Loado sea Dios». «Señor Gilberto, señor Gilberto». «Por aquí». Al oír este nombre, dos corazones de mujer se estremecieron de una manera muy diferente. El corazón de la reina y el de Andrea. Charmy se volvió instintivamente, y vio palidecer a su esposa y a la reina al oír aquel nombre. Y, moviendo la cabeza, suspiró. Los guardias de Corse, precipitándose al punto, derribaron los restos de la barricada. Entretanto, oíase la voz de la fallete gritando. «Señores de la Guardia Nacional Parisiense. He dado ayer al rey mi palabra de que no se haría daño alguno a nada de cuanto pertenece a su majestad. Si dejáis asesinar a los guardias, me haréis faltar a mi promesa, y ya no me creeré digno de ser vuestro jefe». Cuando la puerta se abrió las dos primeras personas que entraron fueron la fallete y Gilberto. Un poco a la izquierda estaba Billot, muy satisfecho de la parte que acababa de tomar en la salvación del rey. Billot era quien había ido a despertar a la fallete. Detrás del general, Gilberto y Billot hallábase el capitán Gondrán, que mandaba a la compañía del centro de San Felipe de Roule. Madame Adelaida fue la primera en salir al encuentro de la fallete, y estrechóle entre sus brazos con el agradecimiento del terror. «¡Ah, caballero!» exclamó. «Vos sois quien nos ha salvado». El general se adelantó respetuosamente para franquear el umbral de la cámara, pero un oficial le detuvo. «Dispensad, caballero. Debéis decirme si tenéis derecho para entrar». «Si no lo tiene», dijo el rey, ofreciendo la mano al general, «yo se lo otorgo». «¡Viva el rey! ¡Viva la reina!» gritó Billot. El rey se volvió sonriendo. «He ahí una voz», dijo, «que reconozco». «Sois muy bueno, señor», respondió el honrado Billot. «Sí, sí, es la voz que oísteis en el viaje a París. Ah, si hubieseis permanecido allí en vez de volver». La reina frunció el ceño. «Sí, cómo son tan amables los parisienses». «Y bien, caballero», preguntó el rey al general, «¿qué se ha de hacer, en vuestra opinión?» «Señor», contestó la fallete, «creo que convendría que vuestra majestad saliera al balcón». El rey interrogó a Gilberto, pero solamente con la mirada, y después abrió el balcón sin vacilar y presentóse. En el mismo instante resonó un ruidoso grito, un grito unánime. «¡Viva el rey!» Pero después se oyó otro. «¡El rey a París!» Y entre aquellos dos gritos, predominando algunas veces, oíanse otros que decían. «¡La reina, la reina!» Al oír este grito, todos se estremecieron. El rey palideció, y también Charney y el mismo Gilberto. La reina levantó la cabeza. Pálida ella también, con los labios oprimidos y las cejas fruncidas, hallábase cerca del balcón. Madame Royale se apoyaba en ella, y delante tenía el delfín, sobre cuya rubia cabeza se crispaba su mano blanca como el mármol. «¡La reina, la reina!» Siguieron gritando las voces, cada vez más formidables. «¡El pueblo desea veros, señora!» Dijo Lafayette. «¡Oh! No vayáis, madre mía!» Dijo Madame Royale, abrazándose al cuello de la reina. María Antonieta miró a Lafayette. «¡No temáis nada, señora!» Dijo este. «¿Pero yo sola?» Preguntó la reina. El general sonrió, y respetuosamente, con esos modales encantadores que había conservado hasta en la vejez, separó a los dos niños de su madre, e hizo los salir los primeros al balcón. Después, ofreciendo su mano a la reina, dijo. «¡Dímese vuestra majestad fiarse de mí! Yo respondo de todo!» Y a su vez condujo a la reina al balcón. Terrible espectáculo era y propio para inspirar terror aquel patio de mármol transformado en un mar de cabezas humanas, lleno de oleadas mugidoras. Al ver a la reina, un grito inmenso partió de toda aquella multitud. Pero no se hubiera podido decir si era de amenaza o de alegría. Lafayette besó la mano a la reina, y entonces resonaron los aplausos. Y era que en aquella noble nación francesa hasta en las venas más ordinarias circula sangre caballerosa. La reina respiró. «¡Extraño pueblo!» Murmuró. Y, estremeciéndose de pronto, preguntó al general. «¿Y mis guardias, caballero?» «¿Y mis guardias, que me han salvado la vida? ¿No podéis hacer nada en su favor?» «Presentadme uno, señora», dijo Lafayette. «¡Señor de Charmy, señor de Charmy!» Gritó la reina. Pero Charmy retrocedió un paso, comprendiendo de qué se trataba. No siendo culpable, no necesitaba justificarse. Andrea, por su parte, había sentido la misma impresión, alargando la mano hacia Charmy para detenerle. Su mano se encontró con la del conde, y ambas se estrecharon. La reina lo vio, ella, que tantas cosas tenía que ver, sin embargo, en aquel momento. Sus ojos chispearon, y, con el seno palpitante y la voz alterada por la cólera, dirigió la palabra a otro guardia, diciéndole. «¡Caballero, venid! Yo os lo mando!» El guardia obedeció. Verdad es que no tenía los mismos motivos que Charmy para vacilar. Lafayette atrajo al guardia al balcón, puso en el sombrero de aquel su propia escarapela tricolor, y le abrazó. «¡Viva Lafayette! ¡Vivan los guardias de Corse!» Gritaron cincuenta mil personas. Algunas, sin embargo, dejaron oírles murmullo sordo que es la última amenaza de la tempestad que se aleja. Pero fueron ahogadas por la aclamación universal. «¡Vamos!» dijo Lafayette, «todo ha concluido, y ya vuelve el buen tiempo». Y, retirándose del balcón, añadió. «¡Mas para que no se perturbe de nuevo, señor, se ha de hacer el último sacrificio!» «¡Sí!» dijo el rey pensativo, «abandonar Versalles, ¿no es verdad?» «¿Venir a París?» «Sí, señor». «Caballero», repuso el rey, «podéis anunciar al pueblo que a la una marcharemos a París la reina, yo y mis hijos». Y, volviéndose hacia la reina, añadió. «Señora, pasad a vuestra habitación para prepararos». Esta orden del rey recordó, al parecer, a Charmy algo como un acontecimiento importante que había olvidado, y se adelantó a la reina precipitadamente. «¿Qué vais a hacer en mis habitaciones, caballero?» preguntó la reina con dureza. «No tenéis necesidad de entrar en ellas». «Lo deseo muy vivamente, señora», dijo Charmy, «y podéis estar tranquila. Aunque no tengo realmente necesidad de entrar, no permaneceré allí bastante tiempo para molestar a vuestra majestad». La reina le siguió. En el suelo había manchas de sangre. María Antonieta las vio, cerró los ojos, y buscando un brazo para guiar se tomó el de Charmy, con el cual avanzó a ciegas. De repente, sintió que el conde se estremecía, «¿Qué hay, caballero?» preguntó, abriendo los ojos. Y exclamó al punto. «Un cadáver, un cadáver. Vuestra majestad me dispensará», dijo Charmy, dejando el brazo de la reina. He encontrado lo que venía a buscar en sus habitaciones. El cadáver de mi hermano Jorge. En efecto. Era el del desgraciado joven, a quien su hermano había ordenado que se dejase matar por la reina. Y había obedecido puntualmente. Lvi Jorge de Charmy el relato de los acontecimientos que acabamos de referir se ha hecho ya de cien maneras diferentes. Porque es, sin duda, uno de los más interesantes de aquel gran periodo transcurrido desde 1789 a 1795, y que se llama la Revolución Francesa. Aún se hará ese relato de otras cien maneras. Pero aseguramos, desde luego, que nadie lo habrá hecho con más imparcialidad que nosotros. Pero después de todos esos relatos, incluso el nuestro, aún quedarán otros tantos que hacer, pues la historia no es nunca completa. Cien mil testigos tienen cada cual su versión, y cien mil detalles diferentes ofrecen cada uno de por sí su interés y su poesía, por lo mismo que son diferentes. Pero ¿de qué servirán todos los relatos, por verídicos que sean? ¿Ha instruido jamás al político ninguna elección de política? ¿Han tenido jamás las lágrimas, los relatos y la sangre de los reyes la fuerza de la simple gota de agua que socava las piedras? No. Las reinas han llorado. No. Los reyes fueron asesinados, y esto sin que sus sucesores se aprovecharan nunca de la cruel instrucción dada por la fortuna. Los hombres fieles y adictos prodigaron su abnegación sin que aprovecharan a las personas a quienes la fatalidad había destinado a la desgracia. ¡Ay de mí! Hemos visto a la reina tropezar casi con el cadáver de uno de esos hombres que los reyes que se van dejan ensangrentados en el camino recorrido en su caída. Algunas horas después de haber proferido la reina el grito de espanto, y en el momento en que, con el rey y sus hijos, abandonaba Versalles, a donde no debía volver más, he aquí lo que pasaba en un pequeño patio interior, humedecido por la lluvia que el áspero viento del otoño comenzaba a secar. Un hombre vestido de negro estaba inclinado sobre un cadáver. Y en el lado opuesto veíase otro hombre, con el uniforme de los guardias y arrodillado. A tres pasos de distancia permanecía en pie, con las manos crispadas y los ojos fijos, un tercer compañero. El muerto era un joven de veintidós o veintitrés años, cuya sangre parecía haber escapado toda por profundas heridas en la cabeza y en el pecho, surcado de líneas sangrientas, y que, líbido ahora, parecía palpitar aún bajo la respiración convulsa de una defensa sin esperanza. Su boca entreabierta, y su cabeza echada hacia atrás con una expresión de dolor y de cólera, recordaba aquella hermosa imagen del pueblo romano. Y la vida escapó con un profundo gemido hacia la mansión de las sombras. El hombre vestido de negro era Gilberto. El oficial arrodillado era el conde. El hombre de pie era Villot. Y el cadáver era el del varón Jorge de Charly. Gilberto, inclinado sobre el cadáver, miraba, con esa sublime fijeza que en el moribundo detiene la vida próxima a escapar, y que en el muerto recuerda casi el alma que voló. Frío, rígido. Está bien muerto. Murmuró, al. El conde de Charly dejó escapar un ronco gemido, y estrechando entre sus brazos aquel cuerpo de Charly, prorumpió en sollozos tan desgarradores, que el médico se estremeció, mientras que Villot ocultaba la cabeza en un ángulo del pequeño patio. Después, de repente, el conde levantó el cadáver, apoyóle en la pared y se retiró poco a poco, mirando siempre a su hermano para ver si se levantaba y le seguía. Gilberto permaneció con una rodilla en tierra, apoyada a la cabeza en la mano, pensativo, espantado e inmóvil. Villot se retiró de su rincón y dirigióse hacia Gilberto, pues ya no oía los gritos del conde, que le habían lacerado el corazón. Ah, ah señor Gilberto. Dijo. He aquí lo que es la guerra civil, y lo que me habíais predicho. Pero esto sucede más pronto de lo que yo creía y de lo que vos mismo pensabais. He visto esos bribones asesinar a hombres perversos. Mas ahora los veo hacer lo mismo con personas honradas. He visto asesinar a Flesser Yes, al señor de la Unai, a Foulon y a Vertier. Me he estremecido, y los demás asesinatos me han horrorizado. Y, sin embargo, los hombres que mataban eran unos miserables. Entonces me predijisteis, señor Gilberto, qué día llegaría en que viese matar a los hombres honrados. Han dado muerte al señor varón de Charney, y ya no me estremezco, sino que lloro. Ya no me horrorizo de los demás, sino que tengo miedo de mí mismo. Billot. Exclamó Gilberto. Pero, sin escuchar, Billot continuó. He ahí un pobre joven a quien han asesinado, señor Gilberto. Era un soldado, y ha combatido. Pero no asesinaba. Billot exhaló un suspiro que parecía salir de lo más profundo de su corazón. Ah. Murmuró. A ese desgraciado le conocí niño aún. Le veía pasar cuando iba desde Boursonia a Villerscoterex en su caballito gris, y llevaba pan a los pobres de parte de su madre. Era un hermoso niño, blanco y sonrosado, con grandes ojos azules. Siempre se reía. Pues bien. Es extraño, desde que le he visto ahí tendido, sangriento y desfigurado, ya no es un cadáver lo que vuelvo a ver. Es siempre el mismo niño risueño que llevaba en el brazo izquierdo una cesta, y en la derecha su bolsa. Ah, señor Gilberto. A decir verdad, creo que ya basta con esto, y no deseo ver más, pues me lo habéis pronosticado, y llegará el caso de que os vea morir también, y entonces, Gilberto movió la cabeza suavemente. Billot, dijo, tranquilízate. Mi hora no ha llegado aún. Sea. Pero la mía sí, doctor. Tengo allí abajo mieses que se han perdido. Tierras que están sin cultivar, y una familia a quien amo, diez veces más aún al ver ese cadáver que su familia llora. ¿Qué queréis decir, querido Billot? ¿Suponéis, por ventura, que me compadeceré de vos? Oh. No, contestó ingenuamente Billot, pero como sufro y me quejo, y como esto no conduce a nada, quiero ayudarme y aliviarme a mi manera. Es decir, ¿qué? Es decir, que deseo volver a la granja. ¿Otra vez, Billot? Ay, señor Gilberto. Ved que hay allí una voz que me llama. Cuidado, Billot. Esa voz os aconseja la deserción. No soy soldado, y, por lo tanto, no puedo desertar, señor Gilberto. Lo que haréis, Billot, será una deserción tan culpable como la del soldado. No. Explicadme eso, doctor. ¿Cómo? ¿Habréis venido a demoler París, y escaparíais a la caída del edificio? Para no aplastar a mis amigos, sí. O, más bien, para no ser aplastado vos mismo. Eh, eh. Exclamó Billot. No es cosa prohibida pensar un poco en sí mismo. Ah. He aquí un buen cálculo, como si las piedras no rodaran, y como si al rodar no aplastasen a los miedosos que huyen. Ah. Bien sabéis que no soy miedoso, señor Gilberto. Pues, entonces, os quedaréis, Billot, pues aún os necesito aquí. También me necesita mi familia. Billot, Billot, yo creía que habíais convenido conmigo en que no existe la familia para el hombre que ama a su patria. Yo quisiera saber si repetiríais lo que acabáis de decir, suponiendo que vuestro hijo Sebastián estuviera donde se haya ese infeliz joven. Y señalaba el cadáver. Billot, repuso estoicamente Gilberto, día vendrá en que mi hijo Sebastián me verá a mí como yo veo ese cadáver. Tanto peor para él, señor Gilberto, si aquel día se muestra tan frío como vos. Espero que él valdrá más que yo, Billot, y que tendrá mayor firmeza aún, precisamente porque yo le habré dado el ejemplo. Entonces, queréis que el niño se acostumbre pronto a ver correr la sangre, y que en su tierna edad se familiarice con los incendios, con las orcas, con los motines y con los ataques nocturnos. Que vea insultar a las reinas y amenazar a los reyes. Y cuando sea duro como la hoja de una espada y frío como ella, que os ame y que os respete, ¿no es así? No. Yo no quiero que vea todo eso, Billot, y he aquí porque le he enviado a Billerscoterex, de lo cual me arrepiento casi ahora. ¿Que os arrepentís ahora? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy hubiera visto poner en práctica ese axioma del león y el ratón, que para él no pasa de ser una fábula? ¿Qué queréis decir, señor Gilberto? Digo que, si hubiera visto a un pobre labrador a quien la casualidad trajo a París, a un hombre honrado que no sabe leer ni escribir, y que jamás hubiese creído que su vida podía tener una influencia, buena o mala, en los altos destinos que apenas osaba medir con la vista. Digo que si hubiera visto a ese hombre que ya deseaba antes salir de París, como lo quiere ahora, digo que habría visto a ese hombre contribuir eficazmente a salvar hoy un rey, una reina y dos príncipes. Billot miraba a Gilberto con expresión de asombro. ¿Cómo es eso, señor Gilberto? Pregunto. ¿Cómo, sublime ignorante? Voy a decírtelo. Has ido despertando al primer rumor, adivinando que este era el de una tempestad que iba a caer sobre Versalles y corriendo a despertar al señor Lafayette, que dormía. Pardiez. Era muy natural, pues hacía doce horas que estaba a caballo, y veinticuatro que no había dormido. Y conduciéndole al palacio, continuó Gilberto, e impeliéndole en medio de los asesinos, mientras gritaba. Atrás, miserables. He aquí el vengador. Toma. Pues es verdad, dijo Billot, yo hice todo eso y, pues bien. Ya ves que es una gran compensación, amigo mío. Si no has impedido que asesinaran a ese joven, tal vez impediste que mataran al rey, a la reina y a sus dos hijos. Ingrato, que abandonas el servicio de la patria en el momento que ésta te recompensa. Pero quién sabrá jamás lo que yo he hecho, puesto que ni yo mismo lo sospechaba, no es bastante que lo sepamos tú y yo. Billot reflexionó un instante, y, presentando después su tosca mano al doctor, le dijo. Vamos, tenéis razón, señor Gilberto. Pero ya sabéis que el hombre es un ser débil, egoísta e inconstante. Solamente vos sois fuerte, incansable y generoso. ¿Quién os ha hecho así? La desgracia. Contestó Gilberto, con una sonrisa en la que había más tristeza que en un sollozo. Es singular, dijo Billot. Yo creía que la desgracia hacía malos a los hombres. A los débiles, sí. ¿Y si yo llegase a ser desgraciado y después malo? Tal vez serás desgraciado, pero nunca malo, Billot. ¿Estáis seguro? Respondo de ti. Entonces, replicó Billot suspirando. ¿Entonces qué? Entonces me quedo. Pero sé que más de una vez flaquearé así. Y cada vez, Billot, estaré aquí para sostenerte. Así sea, contestó el labrador suspirando. Y, dirigiendo la última mirada al cadáver del varón de Charmy, que los criados se disponían a llevarse. En un ataúd, añadió. De todos modos, era un hermoso muchacho el pequeño Jorge de Charmy, con su caballito gris, su cesta en el brazo izquierdo y su bolsa en la mano derecha. Lvi y marcha, viaje y llegada de Pitou y Sebastián Gilberto. Ya hemos visto en qué circunstancias, muy anteriores a las que nos encontramos, se había resuelto la partida de Pitou y de Sebastián Gilberto. Siendo nuestra intención abandonar momentáneamente a los principales personajes de nuestra historia, para seguir a los dos jóvenes viajeros, esperamos que nuestros lectores nos permitirán entrar en algunos pormenores relativos a su partida, al camino que siguieron y a su llegada a Wilders Coterex, donde Pitou no dudaba que su salida hubiese dejado un gran vacío. Gilberto encargó a Pitou que fuese a buscar a Sebastián y que le condujese a su presencia. Al efecto, se le hizo subir en un coche de alquiler, y del mismo modo que se había confiado Sebastián a Pitou se recomendó a este último alcochero. Al cabo de una hora el carruaje volvió, conduciendo a los dos jóvenes. Gilberto y Villot los esperaban en una habitación que habían alquilado en la calle de San Honorato, un poco más arriba de la Asunción. El doctor comunicó a su hijo que marcharía aquella misma tarde con Pitou, y le preguntó si se alegraba de volver a ver aquellos hermosos bosques, a los que tanto amaba. Sí, padre mío, contestó el niño. Con tal de que vos vayáis a verme a Wilders Coterex, o que yo venga a veros a París, sí, con gusto. No tengas cuidado, hijo mío, dijo Gilberto, besando la frente de su hijo. Ya sabes que no podría estar sin verte. En cuanto a Pitou, se estremecía de gozo, pensando en que iba a partir aquella misma tarde. Y palideció de alegría cuando el doctor le puso en una mano las dos de Sebastián, y en la otra una docena de luises de 48 libras cada uno. Una interminable serie de recomendaciones, higiénicas en su mayor parte, hechas por el doctor Gilberto, fue escuchada atentamente por los dos jóvenes. Sebastián inclinaba la cabeza, con sus grandes ojos humedecidos. Pitou pesaba y hacía resonar los luises en su inmenso bolsillo. Gilberto entregó una carta a Pitou, a quien revestía de las funciones de Ayo. Esta carta era para el abate portier. Terminado el discurso de Gilberto, el padre Villó tomó a su vez la palabra, diciendo. El doctor te ha confiado la parte moral de Sebastián. Yo te confío la parte física. Tienes excelentes puños, y, en caso necesario, es menester que te sirvas de ellos. Sí, contestó Pitou. Y también tengo un sable. No abuses de tus fuerzas, continuó Villot, seré clemente, o clemensero, replicó Pitou, héroe si quieres, repuso Villot, que no entendía latín. Ahora, dijo Gilberto, tan solo me resta indicaros de qué modo viajaré Sebastián y tú. Oh. Exclamó Pitou. Desde París a Villers-Cotérez no hay más que dieciocho lenguas. Sebastián y yo recorreremos el camino hablando. Sebastián miró un momento a Gilberto, como preguntándole si sería muy divertido hablar con Pitou durante un trayecto de dieciocho lenguas. Pitou sorprendió esta mirada. Hablaremos en latín, dijo. Y así nos tendrán por sabios. Este era su sueño. Pobre muchacho. ¿Cuántos otros, teniendo aquellos doce luises, hubieran dicho? Nos regalaremos bien. Gilberto dudó un momento. Miró a Pitou y luego a Villot. Ya comprendo, dijo este último. Os preguntáis si Pitou será un guía seguro, y vaciláis en confiarle vuestro hijo. Oh. Exclamó Gilberto. No es a él a quien se lo confío. Pues a quién. Gilberto levantó la vista al cielo. Era aún demasiado volteriano para atreverse a responder. Adiós. Y todo quedó convenido. Resolviose, por lo tanto, no cambiar en nada el plan de Pitou, que prometía, sin demasiada fatiga, un viaje lleno de distracciones para el joven Sebastián. Y se dispuso que los jóvenes se pusieran en marcha a la mañana siguiente. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.